Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y en el día de hoy les traigo una reseñita, pero antes de eso quería decirles que sé que está un poco perdida, no sé, por unos meses, pero la verdad estuve en Colombia por un poquito más de dos meses visitando familia, además que no sé, como que ocupada con la vida se podría decir luego, you know, cuando regrese, pero estoy de vuelta y ojalá les pueda seguir trayendo más videitos y si les gusta esto por favor no olviden darle like, pero pues sí, vamos a empezar con este video y como pueden ver en el título, hoy les voy a estar hablando de un nuevo producto que es de la marca Beauty Treats y es el Corrective Concealer Palette, la verdad es que a mí me gusta mucho ir a la tienda de Dollar porque es la única parte donde puedo conseguir esta marca, esta Yellow Colors, que son como que las dos marcas que son prometedoras de los marcas que son un poco más económicos y pues sí, me encontré con esta y la verdad me gustó mucho, viene en estos tonos que como pueden ver tiene azul, rosado, bueno, naranja, morado y verde y también viene en tonos de color, como de piel, o sea, amarillos, blancos y cafés, pero obviamente tuve que escoger esta porque ya saben que tengo mis problemitas de ojeras y en estos momentos también siento que tengo como que un poquito de hiperpigmentación en algunos pedacitos de mi rostro por granitos que me han salido y cosas así, sobre todo acá en el mentón y un poquito alrededor de la nariz, también tengo un poco de como de enricocimiento, así que dije, hay que probarla primero antes de seguir esta reseña voy a mostrarles cómo fue la aplicación y cómo lo hice y todo lo demás así que ya vuelvo ¡Suscríbete! 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 Ok chicas y chicos, aquí estoy de vuelta, como pudieron ver la aplicación fue súper rápida y súper como que no tomó mucho trabajo cubrir a mí me parece que tienen muy buena pigmentación y que definitivamente ayudan a hacer lo que supuestamente hacen que es obviamente corregir imperfecciones del rostro los tonos que usé fueron este naranja para las ojeras y este verde para los enrojecimientos tengo un problema con esa palabra, en serio y pues la paleta también vino con este aplicador que la verdad no estoy muy contenta con él, la verdad en mi opinión me recuerda esos pinceles que vienen con las témperas ¿saben? cuando uno está pequeñito en el colegio y le compran uno estas témperas y traen un pincel y es como, no sé, de esos súper baratos que en realidad no pinta muy bien y la verdad sería bueno como para recoger el producto y aplicarlo sobre el área y luego difuminarlo con tus dedos o con otro pincel pero la verdad es que yo traté de usarlo y no me convenció y en este momento, o sea, ni me hace falta ni nada o sea, no quiero usarlo para nada y pues como vieron, estuve utilizando mis dedos porque para mí esa fue la mejor aplicación yo traté de hacerlo con un pincel pero siento que el producto es muy seco como para utilizarlo con un pincel y siento que cuando calientas el producto con la yema de tus dedos la aplicación se da mucho más fácil es más fácil difuminarlo, es más fácil aplicarlo es más fácil todo, 100% así que les recomiendo que si consiguen esta paletita simplemente utilicen sus dedos obviamente no olviden lavarse muy bien sus manos antes de comenzar a aplicar su maquillaje una parte que de verdad se me olvidó mostrarles en la parte de la demostración fue lo importante que es tener un rostro bastante hidratado sobre todo en los lugares donde vas a estar aplicándolas estas cremitas tienen muy buena pigmentación y todo eso pero de verdad que se sienten un poquito secas y si no tienes una piel que está preparada, que está bien humectada lo que va a hacer es que la piel se va a chupar esa poquito de humedad que este producto tiene y se te va a ver bastante seco, se te va a gritar y no se va a ver muy lindo así que lo que yo hice fue aplicar un poco de mi crema humectante en la parte de abajo luego aplicar estas cremitas luego aplicar mi corrector y luego sellarlo con un polvo compacto y para agregar un poquito más de humectación a la piel también utilicé el MAC Fix Plus que a mí la verdad me encanta y pues lo único que haces es lo abres y te lo echas en todo el rostro no mucho uy me lo tragué pero pues este la verdad hace que se te humete la piel que el maquillaje te dure mucho más y que no se te entre en las líneas de expresión y pues esto es todo para este video espero les haya gustado muchísimas gracias por ver y por favor si no te has suscrito no olvides hacerlo en el botoncito de abajo mil besos bye